Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Smiths. Nos habíamos quedado en esta discoteca tan maravillosa de la vida, en la que, pues bueno, pues estaban jugando en el coso este que nunca sé cómo se llama, la máquina de recreativo de toda la vida, ¿no? Que es súper multifuncional porque pueden jugar hasta cuatro sims, maravilloso. A ver, en este episodio lo vamos a cambiar de look, ¿vale? Subí ayer, sí, ayer fue cuando subí el último vídeo del año, este va a ser el primer vídeo del año, maravilloso todo. Subí los favoritos de diciembre con un cambio de look que hice tanto a Gaby como a Lisa y vamos a cambiarles otra vez de look, ¿vale? En la serie ya de manera oficial, os dije que se iba a quedar de esta manera. Encontré el peinado perfecto para... ¡Hombre! Mira, Sergio, para Lisa. Y creo que va a ser, pues, estupendo. A ver, Lisa, deja el vicio, deja el vicio, ¿vale? Y más opciones, romántica, dale un besito a tu chico, hazme el favor. Aunque, como bien os dije, este no iba a ser... ¡Madre, ahí lo están dando todo! Mira qué situación más discotequera. ¡Ay, qué musicote! Como os dije, el futuro de Lisa no va a estar de momento, repito, de momento, junto con Sergio, aunque hacen muy buena pareja, probablemente al final sean el uno para el otro, pero Lisa tiene otros pensamientos y está en la mansión Bonhoun junto con el señor este, con el Bernard, ¿no? Que le tenemos que traer a la vida y todavía tiene que ser con la ambrosía, porque con el libro de la vida se necesita vincular al sí, necesita estar muerto, necesita estar antes vivo y Bernard ya está muerto. Así que va a tener que ser con la ambrosía, que seguramente utilicemos trucos para usarlo, porque si no, el rumbo de la serie sería diferente al que yo le quiero dar. Decidme qué os parece que utilice la ambrosía en el momento adecuado para traer a Bernard a la vida. Utilice la ambrosía con trucos, ¿vale? A ver qué os parece. Es que es la única manera, porque es que si no, vamos a tener aquí 800 vidas intentando la ambrosía y tampoco os plan. Bueno, lo que voy a hacer es mandar a casa a Lisa y a Gaby para cambiarles de look. Eh, espérate. Bueno, luego llamo a Sergio para que se venga, porque son las 7 y media y tampoco es que sea demasiado tarde, así que seguramente me diga que sí. Así que vamos para allá. Vamos para casa y nos vemos entonces allí, chicos. Vale, ya estamos en la casita. Hogar Javisam. No sé por qué siempre me recuerda a algo... Algo judío, no sé por qué. El apellido es como muy judío. Madre mía, están todos fatal. A ver, querido Gaby, vente para acá, te usas esto, te das una ducha y no sé si te va a dar tiempo a comer. Lisa, Lisa está mejor, pero parece que se ha ido directamente a dormir. No te vayas a dormir, hombre. No ahora. Usar esto y sí que vas a comer, ¿vale? Sí que vas a comer, pero quiero que te cambies de look primero, ¿vale? Primero... Bueno, sí, venga. Come y cambiar atuendo de... Es que no me deja así, planificar atuendos. Había un bug. No sé si le sigo teniendo. Sí, no me deja cambiar de ropa al propio sim que utiliza el armario. Es algo raro. No sé por qué pasa, pero me pasa. No sé. A ver, vamos a cambiarles de look. No voy a hacer cortes, ¿vale? Lo voy a hacer en directo. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Porque ya lo visteis en el... Bueno, en los favoritos de diciembre que subí ayer. Que os está gustando mucho el vídeo. La verdad es que me llevó tiempo hacerlo. Sobre todo porque, bueno, en Navidad ya sabéis que estamos muy ocupados. Y yo estando malo, pues casi que el doble. A ver. Querida. Peinados nuevos. Os dije que me descargué un montón. Bueno, ya los estáis viendo. Que hay bastantes. Y también le probé este que le queda bien. No le queda absolutamente nada mal. Los flequillos quizás no le favorezcan demasiado. Aunque este le queda estupendo también. Pero bueno. El peinado por excelencia que más me gustó. Aparte de este. Porque es que este es uno de mis favoritos. Que también se lo pondremos en algún momento. El que quiero ponerle sí o sí es el que más me gustó. Que fue... A ver si lo veo. Porque estoy medio ciego. Y eso que estoy usando Gaf. Ah, este es maravilloso. Mirad que bien le queda. Es que es estupendo. Le queda fenomenal. Bueno, pues se va a quedar con ese. Y en un tono rubio... A ver. En un tono rubio... Rubio, claro. Como es ella. Esa es rubia, rubia, clara. No me sé por qué he dicho rubia, rubia dos veces. Pero bueno. Vale. Le voy a cambiar un poquito... El sepedrolo que lleva en la oreja. Se lo tenemos que cambiar. Porque se le va a caer la oreja. Como se descuide. Vale. Me encantan... Estos pendientes. Pero... No me termina de gustar como le queda a ella. Pero quizás... Un pendiente cortito. O sea, cortito. Disquietito, quiero decir. Algo así. Pues mira. Muchísimo mejor. Oye. Las pestañas nuevas que me descargué son de Kijiko. Que son estas. Me las pedí mucho. Tenéis el enlace en el vídeo de los favoritos de diciembre. Y les voy a poner las extra largas. Por supuesto. Además, viene con una... Con un extra que ahora vienen con diferentes colores. Oye. Queda un poco extraño. Pero bueno. Le voy a poner unas extra largas. Estas son las que más me gustan. Así que se va a quedar con ellas. Y collar. De momento... Este me gusta un montón. Sinceramente. Es como muy juvenil. Así que... Se lo voy a... Bueno. No le voy a poner collar. Hasta que no vea qué... Cosa de diario le pongo. ¿Vale? Ojo. Le voy a dejar el que tiene. Lápiz de... Eh... De ojos. Le voy a poner uno más sutil. Que es este. Sin demasiada raya. Ya que las pestañas hacen... Hacen bastante trabajo. Y labios. Me descargué unos nuevos. Que son estos. Que son una maravilla. ¿Vale? Me gustan mucho. Pero a Lisa. Que quedan mejor... Los que lleva puestos. Sinceramente. Lo pienso. Mucho más sencillo para ella. Y nada más. Así que vamos a pasar a... La ropa. Me descargué mogollón de vestidos. Porque me gustaron un montón. Sinceramente. Y este abrigo es fenomenal. Me encanta. Me encanta mucho. Es como... Es típico ruso. No sé por qué. Pero... No sé. Me gustó bastante. Pero le voy a poner algo... Más... Discretito. Este... Es... Estupendo. Me gusta un montón. Este es un poco más sexy. Se lo pondremos en algún momento. Este vestido en blanco... Es... Brutalísimo. ¿Vale? Y creo que se lo voy a poner... Pues quizá para... Para de fiesta. Seguramente se lo voy a cambiar. Y se lo voy a cambiar ahora mismo. Pero... El que yo estoy buscando es este. ¿Vale? Me encantó este. Me parece súper guay. Es muy sencillo. Y se lo voy a colocar. Y seguramente le ponga el de la rebeca blanca. Porque es el que más me gusta. O este. ¿Cuál os gusta más? ¿Este o este? Ah, yo creo que este, ¿no? Además con los tacones... Rosas. Decís que siempre le pongo los mismos tacones. Es que... Además no tengo otros. Y los que más me gustan son esos. Así que... Aguantarse, chicos. Creo que le quedan mejor estos. Absolutamente sí. Así se va a quedar. Y... A ver, una pulserilla. Le voy a quitar esta que lleva. Creo que no le voy a poner ninguna. No es necesario de momento. Y las uñas... La manicura francesa. Ahí está. Y de momento nada más. Yo creo que... Menuda ya me ha salido... Ahora sí. Un collarcito. A ver cuál le queda mejor. O espérate. O un bufanroncio de estos. Un bufanroncio. Ay, qué divina. Aunque se va a refirar con los pechis, eh. No es por nada. Bueno, yo creo que el bufarroncio no se lo voy a poner. Y le voy a poner... Ese de este. Que es mucho más sencillo. Me parece a mí que sí. A ver. Sí. Yo creo que le voy a poner este. Espérate. Es que este de corazón le queda muy bien. Pues mira, sí. Está estupenda. A mí me encanta. Me encanta cómo le queda. Bueno, el de fiesta. El que se va a decir. Este es el que venía con quedamos. Pero le voy a poner el que... A ver dónde está. Este. Este es espectacular cómo queda este vestido. Me encanta. Me encanta. Y es el que se va a quedar. Está estupenda. Luego le pongo... Una pulsera que va a ser esta. Blanca, por supuesto. Y ya. Si le colocamos un abrigote... ¡No! Que se glitchea. Este. También. Se glitchea por los pechotes que me tiene. Pero bueno. Así está estupenda. Me encanta. Vamos a ponerle... Unos anillotes. Este. Bueno, uno más sencillo, ¿no? No tan... No tan de rococo. Y la manicura francesa. ¿Vale? Pues está muy bien. Está estupenda. Vale. Ella ya está cambiada. ¿Vale? Ahora voy a cambiar a Gaby. Vale. Ya estamos con Gaby. Le vamos a cambiar. El peinado. No se lo voy a tocar. El que lleva me gusta bastante. ¿Vale? Bastante, bastante. Así que no se lo voy a cambiar. Aunque... Bueno. En realidad no le he probado otro así... Diferente. Pero yo creo que... El que lleva le queda bastante bien. A no ser que le ponga este locuelo. Que me gusta mucho. El que os enseñé era este. Que es muy diálogo crepúsculo. Pero le queda como un poco gitanorro el pobre. Así que ese no se lo voy a poner. Le voy a este. Es el que he estado buscando. Oye, pues le queda... Oye, oye, oye. Que bien le queda. Ale. Ya tienes peina nuevo. Así. Si me ves lo ni o le. Bueno. Lo que le iba a colocar... Era uno de los jersey nuevos que me descargué de diésel. Que me parecen estupendos. Me gustan un montón. Sobre todo el primero, eh. Así que... Probablemente le deje uno de estos. A ver. Este. Y le voy a cambiar los zapatos. Que también me descargué unos. Que son estos rojos. Muy a lo Tokio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos. Ale. Así se queda. Apañado. Este es el nuevo Gaby. Vale, pues ya estamos listos. Le voy a mandar... No. No te duermas. Sé que estás cansado. Pero tienes hambre, querido. Así que como te da tiempo todavía de comer un poco. Síbrete una ración. ¿Dónde estás, querida Lisa? ¿Qué tienes aquí? Pista. Ah, la pista de baile de cartón. Me parece factura. Digo, ¿qué? Vale, pues está comiendo. Oye, le queda genial ese peinado. Me encanta. Me encanta. Bueno, y la ropa también, eh. Es como muy normalita. Pero le queda genial. Vale. En este episodio quiero visitar de nuevo a Bernal. Para intentar seguir conquistándole. Y para que dentro de poco pueda hacerme con la mansión, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que quiero. Voy a continuar pintando el cuadro. Porque en realidad es a lo que se va a dedicar ella. Como Bernard, su querido futuro esposo. Esposo momentáneo, ¿eh? No te creas tú que va a durar mucho. Tengo planes para Bernard en el futuro. A ver, Gaby. Tu nuevo peinado te queda fenomenal, ¿eh? Me encanta. Oye, es estupendo. Sigue comiendo, ¿qué es eso? Tostadas con huevos fritos. Huevo con tostadas, sí. Bueno, cuando termines de comer. De cenar. Bueno, sí, de cenar. ¿De qué te ríes? Te vas a ir a dormir. A ver, querida pintora. ¿Qué estás pintando? Ah, el bodegón que hicimos. Hicimos una foto a Gaby con su novia. Aquí. Y es lo que está pintando. Ah, por cierto. Pues, ¿podrías invitar a tu novia que se ve vinera a dormir contigo? A ver, invítala. Vamos a meter eso ahí. Y vamos a ver si viene. Candy está ocupada ahora mismo. Vaya. Pues nada, no quiere venir. Nos vamos a dormir nosotros. Ala. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A la casa esta de muñecas está destruida? Pues nada. Alguien la ha tomado con la casa de muñecas. ¿Qué culo pollo tiene este hombre? Por Dios. Vale, ya he terminado la pintura. Como veis. Oye, qué maravillosa. Voy a vender a coleccionista. ¿Vale? Porque es a lo que nos vamos a dedicar. Y vamos a pintar con el cuadro de arte pop. Vamos a uno grande. Venga, va. Vamos a hacerlo mientras te entra el sueñecito. Y luego sí que nos vamos a dormir, por supuesto. A ver, iba a buscar aquí lo del club. Vale. Quizás debería hacer un poco más de relación con Sofía, con Luna y con Iria. Que forman parte de los perfectos. Oye, qué cuadro más chulo. Se ha terminado de pintar, por lo que veo. Y se va a dormir bien. Pues como se van a dormir todos. ¿Vale? Me despido. Y nos vemos cuando se levanten, por supuesto. Bueno, pues Gabi ya se ha despertado. Bastante rápidamente. Ponte ropa. ¿Ves? Aquí no me puedo cambiar de ropa. A ver si arreglan eso. De diario. Usar. Son las 8 de la mañana. Casi. Más o menos. ¿A qué hora entrabas a trabajar? A las 9. Iba a decir, para invitar a esta. Pero... A tu novia. Pero no te va a dar tiempo, macho. Así que nada. Así que nada. ¿Ves? Gabriel empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora. Pues nada. Tus cosas y te vas a trabajar. Lisa. ¿Serías una ración? ¿Tienes hambre otra vez? Madre mía. Estos Sims comen más. Que yo, que sé. Pues nada. Sírvete una ración rapidito. Y nos vamos a ir a visitar a Bernard. Aunque necesitas bailar... Inseguridad. Si tu cine especial no anda cerca. ¿Cómo puedes saber qué está haciendo y con quién? Eso es por ser celosa. ¿Qué? 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 Tenemos que ir donde Bernard, pero necesita bailar un poco. También lo necesita. Así que bueno. ¿Quieres comerte eso? Vamos, hombre. Gabi se va a trabajar. Vale. Ahí mira. El cuadro. ¡Wow! 225. Mmm. Bien. Interesante. Voy a vender al coleccionista. Vale. Véndelo al coleccionista. Ahí está. Ya han dejado el correo de hoy. Vaya, las facturas. Oye, señora. ¿Por qué no se va usted a tomar viento si deja de dejarme facturas? Págalas. Anda, págalas. Las facturas no se... No se pagan solas. A ver. Yo quiero bailar un poco antes de visitar a Bernard. Así que... Mmm. No tengo equipo de música. No. No tengo equipo de música, ¿verdad? Estupendo. Pues nada. Deberíamos de comprar uno, ¿verdad? Sí. Vamos a comprar uno porque... Si no es un fastidio. A ver. Mmm. Vamos a irnos a actividades y habilidades. A musicote. Bueno, no. Está en electrónica. Madre, por Dios. Pareces nuevo. Y vamos a colocar uno que no sea demasiado caro. Este mismo. A ver. Ahí. No sé si se va a molestar, pero bueno. Bien. Enciéndelo. Encender. Con música de electrónica. Ay. Me llama Sergio. Hola, Lisa. Soy Sergio. ¿Te apetece quedar esta noche? Ruinas antiguas. Mmm. Voy a cancelar porque me voy a pasar la noche con Bernard. Le acabo de decir que no a mí, al novio de... De Lisa. Pero bueno. Yo creo que no le importará mucho. Bueno, ya que has bailado un poco y estás un poco contenta. Apaga eso. ¿Vale? La asistenta. Vale, vale. Qué susto me ha dado. Te haces un pis. Y nos vamos a ir a visitar a Bernard. A ver qué se cuenta, eh. A ver qué se cuenta Bernard. Aunque es de día. No va a hacer mucho caso. Pero bueno. Aprovechamos y pintamos algún que otro cuadro allí hasta que se haga de noche. ¿Vale? Así que en cuanto a mí, pues nos vamos para la mansión. Y nos vemos ahí. Vale, pues mira. Ya estamos aquí en la mansión de Bonhound. En la que están Bernard. Y la Mimsy. Que nunca me acuerdo su nombre. Están aquí un poco coquetos. Y eso no me gusta. Pero bueno. Voy a hablar de día del color con Bernard. Y voy a expresar admiración. Y voy a intentar... Pues eso. Lígarmele. Básicamente. Mims mío. Como diablos te llames. Lárgate. Adiós. Adiós, adiós. A ver. Ponerse bien para hablar. Ahí. Voy a alegrar el día. Voy a hacer amistad. Que eso es lo primero que hay que hacer. Dar abrazo. Lisa puede pintar cuadros realistas. Bien. Hemos avanzado el nivel de pintura. Voy a quejarme de vida amorosa. Aunque no debería. Pero lo voy a hacer. Gracioso. Le voy a contar un chiste ingeniero. Yo porque soy ingenierísimo. Vaya. Y voy a conocer mejor. Qué susto mal a la niña esta. Ay. Que se buguea la niña. Ay, 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 ay. ¿Qué le ha pasado? Había un momento en el que ha ido a cámara lenta. ¡Nía! Por Dios, está pasando aquí todo el mundo. Adiós, hija. Ay, un abracito. Por Dios, qué bonito, ¿eh? Contar historia dramática. Y... No, Mario. Sí. Nos vamos a quedar aquí. En el próximo episodio vamos a ver qué pasa con estos dos. Voy a intentar que empiecen algo romántico. A ver si funciona. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, chicos, dejadme vuestro like, vuestro favorito, comentad. Y, bueno, sobre todo lo de la ambrosía. Decidme qué os parece. Porque es que como empecemos a hacer lo de la ambrosía, os juro, nos tenemos aquí por lo menos 20 episodios haciendo eso. Y no me apetece. No sé vosotros. Así que nada. Lo dicho. Like favorito. Comentáis qué os ha parecido. Y suscribíos si no estáis porque me hace muy, muy feliz. ¡Chao! ¡Mua!